Yo que no me la excuse me. Me vas a disfrutar para encender los grifos. Puede que te haría un poquito de corriente. Vamos a decir un secreto, James. En los ensayos, algún chimpazo nos hemos llevado. Sí. A lo mejor, en algún momento, mira, fíjate. A lo mejor, en algún momento... Luego me vais a reanimar. Claro. Atarás un hormigueo, seré yo. Esto no lo hagáis en casa. Mira, si te toco... Vamos a subirle el volumen para que siga bien. Sí, un poco de volumen, ¿no? El problema creo que da el calambrazo cuando haces acordes. Ok. Vale. Atención. Listos. Su reto. Vamos a contar. A ver, un momento. Uno, dos, tres. Ahí está, la de Big. Ok. La de Big, la de Big. ¡Bravo! Sí, sí, sí. ¡Bravo! ¿Qué tal que esto? Que da la corriente. ¿Qué tal? Qué bueno. Tengo que decir que no se queja nada, pero cuando tocas más de uno, un poquito de hormiga... No, no, a mí no me lo pongas, me parece muy bien cómo ha quedado. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!